¡Sale sudado a los Puma Carranza! ¡Salen choritos a la trinchera norte! Ellos son verdaderos fanáticos del fútbol. Eso es... pasión. Su amor por la camiseta no tiene límites. Dice que su equipo es para toda la vida. ¿Y yo qué? Cuatro fervientes hinchas que ya las tienen hinchadas. ¿Un día sin fútbol? ¿Eso es mucho pedir? ¡Ay, chicas! ¿Tanto así? ¡Sale tacutapu monumental! Pero ellas se unirán para ponerles tarjeta roja. Si tú sabes que después del fumito viene culvazo, mi amor. ¡Fútbol! Y locas por el fútbol. Este 2014, todo un golazo de América. ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón!